No importa la profesión que tengas, seas enfermero, médica, arquitecta, ingeniero, si lo que haces lo realizas desde el fondo de tu corazón, si es tu pasión. Lucha por tus sueños, no dejes que las opiniones de otras personas influyan en ellas. Ha llegado el momento de despedirse, de decir adiós a nuestras aulas, nuestra escuela. Llega el momento de empezar una nueva etapa. La pregunta es, ¿estamos listos? Pues yo me atrevo a decir que sí, a pesar del miedo y la incertidumbre. Estamos dispuestos a seguir creciendo. Pero eso sí, no olviden el pasado. No para vivir en él, sino para tomar impulso y seguir adelante. Realmente las felicitaciones a todos ustedes, a los padres de familia, y a todos los que han contribuido a que hoy estemos celebrando su propuesta traducción. Gracias y construyen en cada uno de ustedes un propio legado. Que pongan en nombre, en nombre de ustedes, bien en mano y de la UNJV. El Perú necesita y desea mucho de todos nosotros, sobre todo de los jóvenes, que están con toda esta energía. Y con nuestro deseo de seguir adelante y trabajar junto a la experiencia de todos nosotros, podemos hacer un Perú muy grande. Una etapa bastante grande, desarrollada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!